¡Mama! ¡Mama! Y la formación para los tipos de performer El workshop en la bicicleta de la lengua de caras ¡Mama! ¡Mama! ¡M Manet sin offsひ own your life, ¡Mama! Mamá, mamá, yo no sé qué no traer Viva con todos, que no traerá con el amor La gente que tiene la vida, la gente que tiene la situación Viva con todos, que no traerá con el amor Mamá, mamá, yo no sé qué no traerá Viva con todos, que no traerá con el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!